Hola suscriptores y bienvenido a un nuevo video, estamos aquí en Brawl Star gente, después de varios meses sin subir Brawl, así que vale, esto merecía un video porque voy a hacer algo que quizás me arrepiente, Ernesto el futuro, por favor no te arrepientes porque ahora mismo no me estoy arrepintiendo, así que vale, lo que vamos a hacer gente, es comprar una skin legendaria, pero no tengo siquiera el Brawler, tengo que pagar primero por el Brawler, me voy a quedar pobre gente, no mames, pero bueno, no pasa nada gente, vamos a comprar a Mortis, porque tengo que comprarle un skin a este concha su madre, Mortis es un Brawler mítico, si mítico, vale, tengo 20 de 24, no lo tengo todos todavía, y voy a poner a desbloquear a Leoncito, vale, Leoncito, vale, quiero a Leon, listo, vale, pues vale, lo que yo quiero de Mortis gente, es algo que en teoría ya debería aparecer por aquí, vale, ahora si, yo me estaba asustando y dije, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, vale, Mortis Mecha, skin legendaria, que vale realmente 300 gemas, pero, como hay ofertas, pues vale, ahí está gente, a 150 gemas, skin muy buena, voy a ser totalmente sincero gente, porque tampoco voy a ser gilipollas, me gusta un poquito más, esta de Edgar, pero claro, es más cara, no vale lo mismo, así que vale, compramos Mortis, pero Mortis está guapísimo, es que, está guapísimo gente, yo lo siento eh, no soy main Mortis, lo acabé de desbloquear, o sea, no me toquéis los cojones, pero bueno, patrulla Mecha, uff, está, está muy guapo gente, está muy guapo, yo lo siento eh, yo lo siento, hola, que guapo, ay loco, me siento como un niño en dulcería loco, me siento como un niño en una dulcería, vale, vamos a buscar a Mortis, calidad, mítico, eh, donde está Mortis, aquí está, vale, así se ve noob, el Mortis, vale, pero si te topas a un Mortis, vale, aquí está con sombrero, sin sombrero, la skin legendaria, ala, que puedo cambiar, ala, que este es el Mecha dorado, del diurno, y este el nocturno, no, ala, están guapardas, están guapardas gente, hay que decirlo, Mortis tiene muy buenas skins, y mira, ala, Mortis despiadado, pero claro, es que, si ves a Mortis Mecha, pues, Mortis Mecha es Mortis Mecha, vale, vamos a subirlo a nivel 9, a ver, me imagino que el oro me da para ya, subirlo a nivel 9, por favor, no me quedo pobre, vale, podría subirlo a nivel 11, pero no, antes de subirlo a nivel 11, prefiero gente, prefiero comprarle su estelar, y su gadget, vale, así que chicos, voy a hacer un corte, me voy, a pensar muy bien las cosas, y ya vuelo, vale gente, ya estamos de vuelta, estaba viendo unas cositas, y yo creo que el que más me convence es, vale, supervivencia, si no me equivoco es el que gira, el que noquea, no, el que noquea, si es el que noquea, vale, confirmamos por aquí, para de supervivencia, excelente, y en habilidad estelar, podemos poner ataque inesperado, Mortis consigue un ataque más largo cada dos turnos, ese es el das largo, si no me equivoco, así que, vale gente, podía subirlo a nivel 11, o ponerle sus estelares, y yo preferí ponerle sus estelares, vale, entonces Mortis no es muy bueno en supervivencia, pero bueno, nos vamos a encontrar con Bot al inicio, así que, vamos a hacer unas partiditas, y a ver, hola, que guapa se ve la partida de carga, hay que decirlo, contra un bull no es muy buena opción, Mortis, te lo digo ya, o sea, no es muy buena opción, vale, uy amigo, uy que bonita se ve en partida, loco, hola, el, el dash largo, hola, que se nota, se nota una verga, no mames, que guapo, o sea, Mortis, como saben gente, se puede hacer, hacer, no mames, me vuelvo May Mortis gente, efectivamente, May Mortis, ay, 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 córrele wey, no, 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 que casi me matan, casi me matan por tonto, casi me matan por tonto, híjole, córrele, uy, 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 me cuero un poquito de vida, pues vale gente, vale, a ver, como te lo explico, estoy contra Bot, y aún así estoy sufriendo, ahí se dan cuenta lo malo que soy, nunca había jugado con Mortis, eh, defensa, pero, que guapo, loco, se siente muy bien, eh, se siente guapísimo, guapísimo, me gusta, me gusta, uff, es que ahora me convierto en May Mortis y es God, no, no amigo, me ha gustado, me ha gustado utilizar el Mortis gente, vale, me ha gustado mucho, por cierto, no pongo la música del juego de fondo, solamente los sonidos, porque gente, eh, como juego en teléfono, y grabo desde el teléfono, no con el teléfono y OBS y esas cosas, tapo a veces la bocina, y se escucharía muy mal el audio, o peor, que como se escucha actualmente, así que vale, un nivel 11 y yo, tuve miedo, la verdad, tuve miedo, tuve miedo, tuve miedo, tuve miedo gente, tuve miedo, tuve miedo, y se laggeó, no, si se laggeó, tengo laggeó, tengo laggeó, tengo laggeó, de puta madre, ¿qué? bueno, típico de los Mortis, ¿no?, hacer esa cagada, tengo, tengo un montón de laggeó, gente, tengo un montón de laggeó, es que voy a tener que hacer un corte y, y volver de nuevo, porque no, 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 no es normal, no es normal, vale, rompo esto, a ver, está por aquí, ¿cómo? ¿no estaba por acá o qué onda? estaba por aquí, ¿no? ¿dónde está el pringao? ¿dónde está? ¡Hala, Jessy! a ver, gente, vamos a ver la ulti, vale, ¡hola, una buena energía! ¡qué guapa! ¡uy, uy, 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 amigo! ¡fuah! gente, gente, la skin de Mortis está muy gota, gente, voy a subir unas copas y vamos a ver un poquito más, más tryhard, un poquito que no me salgan bot, por lo menos, ya tenemos 100 copas, además, gente, también le puse los pins a este brawler, que no lo tenía puesto, pues le tengo carita, carita, carita caliente y le tengo manita hacia abajo, realmente no tengo casi nada bueno aquí, así que vale, le puse este, estos son los pins, por cierto, muy guapo, muy guapo, muy guapo, guapísimo, 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 están, están guapísimo, chicos, los pins, están muy guapos, voy a poner este, porque me gusta, y vale, me costó un poquito subirlo así en copas, sí, soy un man, quizás, algo que me di cuenta es que las melodies son un matchup imposible, no puedo ganarle a una melody teniendo a este cabrón, es que hubieron melodies, mientras lo iba subiendo así, que aunque no esté a nivel 9, me mataban, Ernesto, ¿por qué te mataban? Pues no lo sé, amigo, yo creía que tenía todas las de ganar, pero no, melody tiene, y es que melody está muy rota, gente, yo creo que a melody la van a nerfear, sería lo normal que la nerfeen, esas notas musicales quitan demasiado, miraban, yo estoy seguro que van a nerfear dos cosas, vale, van a nerfear el daño de las notas, tienen que nerfearlo sí o sí, si no está muy, 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 muy desequilibrado, y también que cuando le dé, por ejemplo, un básico a la caja, que se le ponga una nota, eso está rotísimo, eso es literalmente imposible, vale, mira, aquí hay una melody, puedo tratar de hacerle la imposible, pero me la va a hacer a mí, o sea, tengo dos cajas, está complicado, hay otra melody, ay, no mames, dos melodies, dos melodies, a ver, yo creo que ella no sabe que tiene toda la de ganar, yo creo que ella no sabe, vale, yo creo que no lo sabe mucho, pero bueno, vamos a jugar un poquito con el mental, vamos a jugar un poquito con psicología, no he dado ni un básico a nadie, vale, vale, es que va a venir este pringao, na, 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 para tu casa, melody, pringao, tengo miedo, a la verga, la salchicha me persigue, la salchicha me persigue, La salchicha me persigue La salchicha me persigue No amigo La salchicha me persigue No amigo, terrible No, no, me corrió todo el mapa La rata Me corrió por No amigo, no quiero seguir Córrele wey, córrele Córrele, córrele, córrele Lo tenía hecho Lo tenía hecho Qué partida más random, qué buena, me gustó Me gustó, estuvo entretenida gente Estuvo divertida Es lo que cuenta La salchicha me persiguió por todo el mapa Terrible, terrible La salchicha asesina, claro que sí No vames, chicos Vamos a jugar una última partida Y volvemos Vale, por fin O sea, no entiendo cómo el matchmaking Está yendo tan mal Solamente tengo 100 copas Súper lento el matchmaking Es normalmente cuando tienes muchas copas Pero con 100 copas Está yendo súper lento No comprendo Ala, no, el DOW El DOW no No, el DOW no quiero No quiero problemas con el DOW Hijo de puta Hijo de puta Infinito No amigo, no, no Es que me quedé sin cajas Me quedé sin cajas Y lo de hacer la épica Es que mira Hijo de perra Nada, chicos Tenemos que jugar otra Por cierto Dato curioso, gente Ese gadget que compré No es el de la pala Que aturde Lo que hace es, gente Es que los básicos Cargan más rápido Durante 4 segundos Así que está bastante curioso Bastante, bastante curioso Última partida Gane o pierda Bueno, tenía que jugar Ballon Brawl Que Mortis en Ballon Brawl Va bastante Un goto, la verdad Va bastante bien Mejor que aquí Y aquí Bueno, aquí no es malo Bueno, Angelo Pues como te lo explico, amigo No tengo nada personal contigo Pero eres un caramelito para mí Y para todos Hijos de su madre No, la Melody Otra vez Melody de mierda Hijo de tu puta madre Que me he cagado, eh Me he cagado encima Me he cagado Me voy Uy, amigo La Melody Le tengo mucho miedo Le tengo mucho miedo A la Melody No, Melody A mí no me vas a coger Bueno Si es a mí A mí, a mí, a mí en persona Pues quizás Te dejo Pero Pero a mi personaje No, te lo vas a coger Vale Ponemos el pin Qué guapo Qué guapo Pues vale Top 4 Ok Cuidado La Melody La Melody La Melody Es el diablo Es el diablo Es el diablo Lo que hay adentro No, 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 no Es el diablo Es el diablo, gente Es el diablo Es el diablo Melody Melody Tenemos que hacer team Si no No le ganamos a este tío Ni de co... Híjole ¡Ah! Hijo de puta Salchicha La Melody Ay, qué Ay, qué hijo de puta No, amigo Qué rata Qué rata La Melody Qué rata O sea Solamente quería quedar Segundo lugar Perdedora de mierda Eres una perdedora Rata Pues nada, chicos Dicho esto Madre mía Pedazo de skin Está guapísima Gente Está muy guapa De las mejores skins del juego Sin duda Espero que os haya gustado el video Y nos vemos En la próxima Chao, chao